Música Define tu como entrenador y como persona de boxeo la noche de Canelo, como lo viste? Tremenda, tremenda pelea hoy, sinceramente es la primera vez que miro a Canelo, sinceramente lo había visto hace un par de años atrás cuando estaba más joven, pero hoy lo miré bien fuerte, una persona bien constituyente con lo que hace y sigue el trabajo y es un boxeador que es bien peligroso, bien peligroso porque es bien determinante, no para y va para adelante y hace su trabajo y eso es lo que me gustó bastante de la pelea hoy, estuve bien entretenido y me gustó como hizo el trabajo un boxeador que parecía que era una pelea de David Engolai y terminó haciendo un buen trabajo y yo sabía que iba a ganar por decisión ¿Qué es lo que más te sorprendió de Canelo? La forma que aguantó los golpes de McCallum, le aguantó bastantes golpes y seguía para adelante y parecía que no le molestaban los golpes y yo miro que en la división de él ahorita, en la 168, 160, 160, en cualquier peso que él entre ahorita puede ganarle a cualquiera Completamente de acuerdo ¿Qué significa hoy Canelo entre los históricos de México? ¿Ya lo colocarías entre los 10 primeros de la historia de México? Claro que sí y todavía puede hacer todavía más, todavía está bien jovencito, tiene como 27 años, 28, le faltan bastantes años está ahorita mismito entrando en la etapa a donde va a mejorar la capacidad todavía más porque yo miro a un Canelo como mi hijo que nosotros superamos más bien, en vez de quedarnos en el mismo nivel siempre superamos en cada pelea, entonces lo que le digo a Canelo es que siga agarrando las peleas más difíciles para que se haga un boxeador completo, para que sea el mejor del mundo Finalmente cierro diciendo lo siguiente, en su momento Canelo dijo es mi era, es la era también de Teófimo ahora seguramente Pues claro que sí, para cada campeón mundial que está ahorita haciendo cosas grandes siempre hay un campeón que viene haciendo ese enlace en el pasado, quiero decir que va a ser algo en el futuro y Canelo lo mira, Canelo lo mira y porque Canelo tiene las mismas ventajas que tiene mi hijo en el aspecto de que ellos lo quieren ellos lo quieren bastante, el boxeo el boxeo bastante, la mayoría del boxeo del 80% es mental y Canelo tiene eso Para mí me siento que Canelo, él hizo el trabajo hoy contra Keylon Smith Sí Y ahora él está buscando otra gente, no sé si él quiere pelear contra Chuko G que ganó ayer Claro Pero eso es un pelea que muchas fans, si quieren, pueden tener esa pelea en la vega otra vez Completamente Y cerramos con el tema polémico, Lomachenko no puso en la cláusula del primer contrato revancha y ahora la pide Para mí eso es un chiste porque nosotros sabíamos que entrando a esta pelea Lomachenko no nos iba a dar una oportunidad para la revancha y por eso la agarramos la pelea, como dicen las personas, que si no agarras riesgos no vas a saber lo que sos Entonces yo le dije a mi hijo, para qué nos vamos a ir para atrás, tenemos que agarrar a las personas más fuertes en las divisiones Y yo sé que tú le puedes ganar y lo hicimos Yo le dije a todo el mundo que no solamente les dije que lo íbamos a noquear Solamente les dije a ellos que íbamos a ganar en fuerza, en técnica y en todo A Lomachenko y nadie me creía, todo el mundo se ría de mí Y le ganamos en lo mejor, le ganamos en la técnica, le ganamos en el boxeo Y para mí eso fue suficiente para saber que estamos en un buen nivel Y que le ganamos a un campeón, a un campeón que nadie creía que le íbamos a ganar ¿Qué opinas de las declaraciones de Lomachenko? Ellos no pusieron en el contrato la revancha Entonces, ahora la pide Nunca fue, y la cosa es que Run one back Run one back All the way out You see what I did to mans? If I run it back, I'm going to If I run it back, I'm going to put the man in the stretcher I want to see it You want to see it? Yo, that, hey That, it only takes two seconds It only takes two seconds If you run that back, that's the third five's everything Why, why you got a silver If you run it back, that's the third five's everything Why, why, why If you run it back, that's the third five's everything But it solidifies everything My man, my man is going to give me a rematch Why I got to give him? After texting that ass Talking about the shoulder 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 Bueno, que barba I don't dunk nobody I fight everybody and anybody No pusieron ellos en la revancha No, 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 no Pero tu, tu sabes, tu Nosotros, tu sabes Tenemos mucha gente como pendejos Claro, lo vi Que, tu sabes que Que Nosotros siempre estamos Haciendo las cosas Que mucha gente no quiere hacer Pero esa es la cosa Que con Teofimo Yo siempre estoy haciendo Las cosas más duras O más duras Claro Pero Y cuando yo When I do it When I win it Es como Ah Dale otra vez Si, si, siempre Yo no me siento Pero para mi Si yo sigo así Yo, yo voy siempre a pelear Contra Lomachenko Y con gente así Porque los fans Quieren, quieren esa pelea Um Ain't about what they want It is about what they want Ya Ya But It is also about What is next And what is needed Of course Teofimo, un saludo a la raza Por favor Los mexicanos te quieren un chingo A toda mi gente A todos los latinos La raza México Que via México Ustedes Ya Siempre está Yo soy un Yo sé que mucha gente Siempre está diciendo Que yo soy un catracho Pero yo quiero decir a todos Yo también Yo soy mexicano A huevo Eso me gusta Saludame a Ostradamus Yo tengo sangre en México Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo